Platícame Kevin de ti, güey. Porque yo conocí a todos aquí, igual les dije a estos güeyes que ya conocí a todos y me dijeron, no, es que nadie conoce al Kevin. Y me llamó la atención, pues, porque checando tu perfil, pues, tampoco tienes mucho contenido del instrumento como tal, entonces, no sé, güey, porque esa está, esa broma, no sé si es chiste interno también de ustedes, o ese comentario. Pues yo no sabía ese chiste. Son bien hipócritas. No, es que el pedo es que, es que el Kevin, este, bueno, guacha, con pesar, son amigos. Vamos a ver qué tienen que decir de mí. Es que quiero rescatar eso que dijo el Axel Fudel. No quiero, no quiero, no quiero que nos quedemos acá, pues, lo es. Este tema de tu señor es la sombra. Piensa lo que quieras de mí, güey, la letra, vale, güey. No, pero sí, continúa el piquísimo. No, pues que son diferentes círculos, pues, y diferentes edades. Estos güeyes, sí, bien, bien, bien opuestos, yo creo, los caminos, pues, acá nada más. Entonces, los compas de nosotros se pueden relacionar un chingo más, pues, incluyéndote a ti, pues, ¿sabes? Por, no sé, por estos ambientes, por la orquesta, lo que tú quieres. Y, pues, ¿qué es lo que es? Es el fucking pedo. Sí, él fue el que salió externo, pues, o sea, como que todos nosotros ya tenemos un círculo en la cuestión de que, pues, yo ya conocí al Eduardo. Sí, él ya nos conocía mucho antes. Yo ya había tocado con todos, ¿no es con el qué? Entonces, Kevin se cuenta que salió de las sombras. Es que un día lo conocí. Y dije, qué verga, ¿tomás? Existe, sí, pero ¿dónde lo conociste? Lo conocí en la casa de su mejor amigo. Sí, en mi casa. ¿Tocando? Pues, hace cuenta que yo estaba con el muchacho que estaba aquí, el Márquez, estaba grabando con él una rola. Una rola de Camilo. Está grabando. O sea, ¿todo bien con Camilo? No, está bien, está bien. Total, que ya lo haremos con Camilo. Total, que este bato estaba ahí. Descansos con uniformes de sirviento. No. ¿Sí? ¿Sí? Camilo es la mera mierda de suerte. Sí, en un pacto, güey, como los Anyone Pilots, güey, que si tocan un día con Camilo, se suben a tocar descansos con él, con traje de sirviento. La neta, que sí lo hago, güey. Sí, sí, claro, masísimo. No. Bueno. Ya quedaron, güey. Bueno, tendría que ser yo solo, güey. No, ¿no? ¿Cómo que tú es uno? Sí, tú solo. ¿Todos? ¿Todos? Todos, colodoso, todos, rabones. Es más, si me invitan, hasta yo voy, güey. Arro. Vestido de sirviento. Lo matas. Si me das la mano, ya valiste. Sí, man. Ya estás, Diego. Maldita sea. Estabas platicando de que el Kevin salía de las sombras. Que lo hiciste con. El chiste es que el Kevin estaba ahí. Ey, un plebito, güey, güerito, güey, risitos de ahora, güey, cabello largo, güey, con cachuchito. Así, güey. Y era este vato, y estaba así, güey, en el celular, acostado. Y llega el José, gran amigo de nosotros dos, más de él, ¿no? Y dice, este vato es una verga para tocar, güey. Este vato es una verga para tocar la guitarra. Y yo, a ver, güey. Y le dan la guitarra, güey. Y ya empezó a tocar un chingo. Y así como es el músico, güey. Pues tocas bien. Sí. Tocas bien. O sea, en mi mente yo estaba cagado, güey. Pero, o sea. Cagado porque... Tocaba bien, pasó. Me duele. True Fire and Flames en extrema, güey. Sí, sabe quitarla a tocar, güey. Sí, güey. Y hace cuenta que me dijo, a ver, tú toca el piano. Está bien. Y empecé a tocar lo más cabrón que podía, güey. No, pero es una verga, güey. Sí, güey. Y así fue como lo conocí a él, güey. A Chopana. Yo jamás pensé que en algún punto iba a tocar con este loco, güey. Sí. Pero se me prendió el foco. Que dije, este vato toca bien merga. Y me lo va a jalar. Y no tenía grupo, pues. Y bueno. Y me lo jaló. Por favor. Y luego, ¿qué más haces? No, pues por eso te digo que salió a las sombras, pues. Porque. Sí. También, o sea, la verdad, hay raza que me va preguntando, ¿de dónde sacaron a ese güey? Porque, o sea. Sí, sí. Es que nadie sabía, güey. Nadie sabía que tocaba. No, nadie sabía tu existencia, güey. Hasta hace poco, sí. No hay sorpresa para todos. Y qué buena sorpresa. El chico de raza se está enterando, mía. Es el plan, es el plan. Pero sí, ¿qué tienes que, ya que supiste la historia? Pues, pues, me es un poco cierto eso. Pues, nadie sabía que tocaba. Porque, pues, llegaba tocando. La verdad, no sé teoría musical. Nomás he aprendido por vista, por ver cómo tocan, o por oído, o por... Mimetizón. O por taps de guitarra. Tutoriales ahí. Y como que fue aprendiendo así. Tocar sin saber lo que estoy tocando. Pero hace poco empecé a aprender un poco de teoría. Escalas y eso. Y como que ya me puedo hallar en la guitarra. Y poder solear. O sea, no te hallabas en la guitarra. Sí, güey. Estaba como si fuera... No te hallabas en la guitarra. No, es que... Es, pues... Te la da penita y... No, pero era diferente. Podía tocar canciones. Pero yo no podía tocar lo que yo quisiera. Porque no sabía... Nada, ¿sabes? Sí, güey. Ya que aprendí. No puedes improvisar. Ajá, no sabía improvisar. Sí, y ahorita no... ¿Sabía? Pues ya puedo improvisar. Me gusta mucho improvisar. Ya te defiendes. Pues, pues... Pero eso partió por curiosidad tuya. O sea, por dominar más el instrumento. Dijiste, ya estoy en una banda. Tengo que poner las pilas. Algo así. De hecho, hace poco... Bueno, en el 2020... Regresé de Estados Unidos. Porque me había ido a estudiar. A Orlando. Pues sí tocaba, pero no... ¿Qué malo? Siempre me ha gustado. ¿Puede salir? Es la pregunta. ¿Puede decir? Yo creo que sí. Mándale a Eduardo, güey. Es el que está más fácil de salir. Thank you, güey. Hijo de la vieja en su puta madre. Sí, güey. La casa no había quedado conmigo. Yo solo quería... Ahorita que regresé, voy a hacer un comentario de ti, güey. ¿Qué hicieron por ahí también? Ah. Pero Simón. Estabas en Orlando, ¿no? Ah, sí. Y re... Estaba en Orlando. Le valió madre a Axel en vez de checar sus tigres. Me había estudiado un año de... No estás hablando, pero tú estás hablando de ahí. Me había ido a estudiar un año de intercambio a Orlando. ¿Qué estás haciendo? No, estaba en la prepa. Estaba estudiando segunda prepa. Y ahí me metieron a una clase de jazz. La verdad es que no me gusta el jazz. O sea... O sea, sí lo puedo escuchar, pero no es algo que me gusta tocar. No te apasiona. No me apasiona. Y me estaban queriendo enseñar teoría. Y como que ya aprendí un poco, pero no me... No me... No... De todos modos... No conectaste, güey. No. Y pues en el 2020 regresé a Mochis. Para que estás meando. Entré a una banda de rock con mi papá, que fue el que me enseñó a tocar. Y como que ahí... Shout out. Fui agarrando... Saludos. Fui... Balls. Ballándome con otros músicos al momento de tocar. Bueno, ya había tocado en vivo antes. En unos eventos de la escuela cuando estaba más chiquito. Pero... Fue todo lo que tocas, perece, güey. Déjalo ahí. Pero quiero que se vea. Se ve muy alto. Pero yo la captura hace poco. ¿Ya quebraste la taza, güey? God damn it. Ah, sí, güey. Y pues empecé a aprender a tocar en jams. O sea, buscar backing tracks en... En algunas... ¿Cómo se dice? ¿Te cuenta? En alguna escala. Ah, ok. Y me aprendí a los patrones. Aprender a tocar en la escala. Y como que... Pues de tanto tiempo tener la guitarra. Porque la verdad que es como una adicción la guitarra. ¿Cuántas veces ha habido? Este loco. Ni no se le sumen. No, güey. No puedes dejar tocar, güey. Son las 7 de la mañana. Y me manda riffs. Nah, tampoco. Sí, güey. Güey, a las 7 de la mañana me has mandado riffs en audio. ¿De qué? Ah, porque eran clases virtuales. Y a esa hora me despertaba. Tomando clases, güey. Güey, pero la guitarra es como volumen, güey. Y no creas que lo tiene abajito, güey. Nah, pero no. Era el procesador de... Era un osadizo. Sí, amor. Ahí viene el mesero. No lo conectaba. Ahí viene el mate. Luego viene. Ayer tú no me acuerdo de qué era el caso, güey. El mate. El mate, el mate.